Ay, mi vida Que me puse el uniforme del silencio Y me he quedado tan perfecto Que escribí una nota Que era el diploma por partir del alma Que simplemente tú me amabas Y aunque te haya dolido me perdonas Sentía un dolor tan profundo por dentro Y mi Dios es tan grande que hoy tengo El valor de gritarlo, lamento Sentía un dolor tan profundo por dentro Pero es bueno saber que no miento Para no lastimar tu futuro Y yo sentía que yo te adoraba Y que este momento nunca llegaría Y es que no puedo mirarte a la cara Porque no te quiero, lo siento mi vida Sentía un dolor tan profundo por dentro Y mi Dios es tan grande que hoy tengo El valor de gritarlo, lamento Sentía un dolor tan profundo por dentro Pero es bueno saber que no miento Para no lastimar tu futuro Pero lo siento Pero lo siento Y con burbujas Jaime Montiel Y Carlos Núñez Zabaleta Barcelona María Jesús Baza Y Lina Poeba Te recordaré pensando En esa última vez que nos besamos Tus ojos de repente se mojaron Y una lágrima fría humedeció tus labios Tus manos se soltaron lentamente Y el frío de tus dedos Me lastimaba el alma Y yo no fui capaz de detenerte Cuando debí abrazarte Y desafiar mi olvido Te dije gracias por soñar conmigo Pero lo que sentí ya no es lo mismo Y no merezco que tú estés conmigo Sentía un dolor tan profundo por dentro Y mi Dios es tan grande que hoy tengo El valor de gritarlo, lamento Sentía un silencio profundo por dentro Pero es bueno saber que no miento Para no lastimar tu futuro Y yo sentía que yo te adoraba Y yo sentía que yo te adoraba Y que este momento nunca llegaría Y es que no puedo mirarte a la cara Porque no te quiero Lo siento mi vida Sentía un silencio tan grande por dentro Pero es bueno saber que no miento Para no lastimar tu futuro Sentía un amor tan sincero y perfecto Pero Dios es tan grande que hoy tengo El valor de gritarlo, lamento Porque no te quiero ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.